Hola, ¿cómo andan? Bueno, en este video les quiero mostrar cómo es a partir de ahora la configuración del APN de Personal. ¿Qué fue lo que pasó? Dentro de unos días, Personal empieza a vender el iPhone XS de manera oficial. Entonces, como vende el teléfono de manera oficial en la Argentina, Apple obliga a Personal a que su APN esté homologado. Entonces, como ustedes han visto en los videos anteriores, donde teníamos que rellenar todos los datos, les quiero mostrar qué es lo que tienen que hacer en su teléfono para que esto sea automático. Bueno, vamos a ver si me sale. ¿Qué tienen que hacer ustedes primero? Primero, bueno, vamos a cerrar todas las aplicaciones porque, ahí está. Vamos a ir a Configuración, vamos a ir a General y vamos a ir a Información. Acá sale esto, fíjense bien, actualizar la configuración del operador. ¿Qué nos está preguntando? Que a partir de ahora, este teléfono está en iOS 12.1.1, a partir de ahora, como la red de personal para iPhone está homologada, y le voy a poner Actualizar, y vamos a ver qué hace. Es así de simple. Ahora nos vamos a ir para atrás y vamos a ver cómo queda la nueva configuración. O sea, la nueva configuración sería así. Yo ya no puedo cargar más el APN de manera manual. Fíjense que antes yo me metí acá y llenaba los datos. No, a partir de ahora, si hacen lo que está en este video, la configuración del APN, todos los datos para que funcione el 4G y todo eso, es de manera automática, y el teléfono va a poner los mejores datos que ya personal le pasó a APN. Entonces, con esto, se terminó el tema de cargar los APN manualmente. Si no les sale a ustedes, lo ponen en modo avión, lo bloquean, vuelven a desbloquearlo, y les vuelvo a... Y acuérdense, tienen que ir a General, Información, hacen así, se actualiza. Acuérdense que es muy importante estar en 12.1.1. Entonces, ahora es muy simple. Ya lo tenemos funcionando, y se fijan, no hay forma ahora de cargar los datos del APN de manera manual. Es todo automático. Bueno, espero que les haya gustado este video, y si tienen alguna duda, me escriben en los comentarios. Saludos a todos.